El conductor, a la altura de la avenida Circuito Interior, ya había alcanzado una velocidad de 180 kilómetros por hora. Antes de llegar a la altura de la calle de Lieja, en la curva, el vehículo ha perdido estabilidad y los sistemas de frenado y de control de estabilidad fueron superados por la velocidad a la que circulaba la unidad. Una vez que el vehículo se encuentra dentro de la curva y por la velocidad a la que circulaba, se produce el efecto de subviraje, es decir, el vehículo sigue de frente en una curva en lugar de seguir el trazado, ya que los neumáticos delanteros pierden adherencia con la superficie de rodamiento. Como el impacto contra el poste fue a un costado del larguero, el poste rompió el alma de la fascia y el puente de los soportes del motor, lo que permitió la intrusión del mismo en el habitáculo. Se golpearon contra partes del vehículo y salieron violentamente expulsados del habitáculo. En cuanto al conductor, el cinturón de seguridad lo mantuvo en su asiento y las bolsas de aire amortiguaron el impacto contra las partes rígidas del vehículo, lo que comprueba la estadística de que el uso correcto del cinturón de seguridad y las bolsas de aire disminuyen en 75% de los casos el riesgo de lesiones graves y de salir proyectado del vehículo. En cuanto al conductor, el cinturón de seguridad lo mantuvo en su asiento y el cinturón de seguridad lo mantuvo en su asiento.